De hecho, creo que decía Ricardo Salinas, el mundo no puede con un TikToker más. TikTok vino a demostrarnos que es muy fácil ser famoso, que es muy fácil ser viral. Y entonces, ¿eres famoso de qué? ¿Eres viral con qué? El hecho de que tú repitas un lip-sync, que tú bailes, que tú hagas tontadas, es bueno para el entretenimiento, digamos, pero no genera un valor para la sociedad, solo entretiene. Y lo malo de entretener a otros es que les quitas tiempo de lo que sí importa, de lo que sí construye. Porque es tan buena la aplicación que en menos de 20 segundos que tú crees que pasaste, ya se dieron dos horas. Y dices, ¿en qué momento estas dos horas yo quería escribir, quería pintar, quería trabajar, quería pasar tiempo con mi familia, dormir? Se nos dan las 3 de la mañana y seguimos viendo gente haciendo nada con millones de seguidores porque no hacen nada. porque bailan o porque dicen cosas que, la verdad, me hacen reír, pues, pero entretenernos siempre es positivo cuando le estás privando a la gente de hacer cosas importantes para sus vidas. ¿Qué pasa con las redes sociales y estas viralidades que se volvieron literalmente un nuevo tipo de pandemia? Todo el mundo quiere ser famoso de manera inmediata y le preguntas, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser famoso? No tengo ni idea. Pero me hace sentir bien tener millones de seguidores. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con esa gente que te sigue? Porque seguidor significa que te siguen. O sea, es una gran responsabilidad. No es un número en tus redes sociales. Es gente real, con mentes reales, con problemas reales que te están viendo. Y de repente sucede que en este mundo no necesitas prepararte para nada porque ahora ves chavitos de 16 años ganando millones de dólares por no hacer nada. Y entonces todos los adultos que voltean y dicen y todos mis miles de años de preparación, doctores, ingenieros, astronautas, que ganan una décima parte en sus vidas de lo que estos niños ganan anualmente. Entonces estamos propiciando una generación de gente que cree que con un mínimo esfuerzo va a generar grandes resultados. El problema es que eso es cierto. Hasta cierto punto mucha gente ha comprobado que esa fórmula ha funcionado. Pero eso como mundo, como sociedad, nos está dejando muy vacíos. La distorsión de la realidad que estamos viviendo, lo fácil que parece que es la vida para todos, lo perfecta, las parejas perfectas que se la llaman súper bien y que además se ven perfectos en fotos, y luego los que tienen el cuerpo divino, y luego los que tienen el trabajo del sueño, y los que solo viajan y los que tienen ropa increíble, nada es real, nada de lo que vemos en redes es real, 100% real. Y entonces el problema está en que las personas no tenemos ya la capacidad de diferenciar la realidad de la fantasía, y por lo tanto te genera un vacío muy profundo en tu realidad que sí es real. Y siempre lo he dicho, el ser humano no es un ser humano viviendo una vida espiritual, sino es un ser espiritual viviendo una vida humana. Entonces, si tú consideras que el ser humano que tiene un cuerpo como un vehículo de movimiento y de traslado, que tiene ciertos órganos, tú al cuerpo lo necesitas alimentar para estar sano, pero tu parte espiritual, que es igual o más importante, también se alimenta. No nos damos cuenta. Entonces, en el momento en el que tú dejas de consumir basura, te mejora la vida inmediatamente, salen más oportunidades de trabajo, la gente que estaba lejos se acerca, encuentras al amor de tu vida, tus hijos son más felices. ¿Por qué seguimos consumiendo basura? El morbo, las críticas, lo que leemos en Twitter, los temas. Tengo amigos, es que estoy súper frustrado y estoy súper deprimido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que la guerra de Ucrania me tiene muy triste. O veías algo al respecto, o no llores. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Aquí también hay raza en México. Gente que no tiene trabajo, gente que está deprimida, gente en hospitales psiquiátricos que no sabe qué hacer, o viejitos que están abandonados y nadie los visita. Hay millones de razas diferentes. Animalitos en la calle sin comida. Lo que tú quieras. Si tú te deprimes porque hay una guerra en Ucrania, y vas a estar todos los días leyendo los comentarios de la guerra en Ucrania, mejor utiliza toda esa energía en cosas en México que tú sí puedes hacer. Fortalece tu alma, fortalece tu espíritu. Salte al mundo. El mundo allá afuera no es tu celular. El mundo allá afuera no son tus videos. Hay gente lidiando con problemas reales. Y pues vamos haciendo un cambio, como sea que tú lo puedas hacer, en Perú. Gracias por ver el video.